Música Señores buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV, vivimos hoy el miércoles, miércoles 7 de julio del 2021 muchas noticias por compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, canal 1245 a nivel del mundo Juan Mateo se reintegra un poquito más tarde, parece que los tapones y las diligencias de la mañana no le han permitido llegar aquí a los estudios de Teleradio América Bueno, el mundo está hoy diría yo bocas arriba hay muchas informaciones, tenemos la más, diría yo, triste, importante además es el asesinato esta madrugada del presidente haitiano Juvenel Moïse ahí hay muchas conjeturas, vamos a hablar de cómo anda el COVID en el país y el mundo las vacunas, el caso de Lisandro Macarrulla que sigue todavía en las redes y periódicos, los medios de comunicación, el tapete y también de los casos judiciales, ya que mañana es el conocimiento de las medidas de coerción a la operación Medusa La verdad que estoy un poco, diría yo, consternado con esta situación y aprovechando ahí mismo para unirnos al dolor que embarga a una emisora amiga como es la Z101 y a la familia de Willy Rodríguez Nosotros en el día de ayer pedimos al Altísimo para que llegara estas oraciones al seno de la vida de Willy Rodríguez un destacado comunicador, pionero de la radio interactiva y diría yo, profesor de mucha gente en el caso mío que fue quien me introdujo en lo que fue el gobierno del sábado Ahí duré unos meses por intrusiones de Willy Rodríguez y la verdad que fue el primer fogueo radial que tuve en programa así, revista Yo tenía programa, iba básicamente a programas que me invitaban y así por el estilo, pero mi primera, diría yo, exponerme a la radio interactiva fue en el gobierno del sábado con mi amigo Héctor Luzón estaba el doctor Nieves y también Secundino Palacio En Paz Descanse, yo creo que con Willy se va una parte, diría yo, de la historia radiofónica moderna Todos conocemos o conocimos a Willy Rodríguez y su accionar Desgraciadamente el COVID se le complicó, más otros problemas de salud que padecía pues no pudo ganarle la batalla al coronavirus Anoche nosotros dimos la información en Soberanía Popular Radio y la verdad que esto pues enlutece lo que es la radiofonía nacional ese espectro, diría yo, por completo Willy tenía emisora, productor de programas, pionero de la radio interactiva junto a Marino Guzmán que anoche me llamó porque fueron de los creadores de lo que hoy es el gobierno de la mañana Propietario de Radio Paní pionero de lo que es las transmisiones en vivo que antes no era así, sin embargo existió con Willy el ánimo de llevar los programas a las provincias a las instituciones a las fuentes noticiosas momentáneas o estables Willy estuvo siempre en eso paz a su alma y con Willy se va, diría yo, la radio de los últimos días paz a su resto bueno, la verdad que la situación del coronavirus ligada a lo que es el discurso que va a dirigir el país el presidente constitucional Luis Rodolfo Abinader esta noche pautada para las 9 de la noche lo vamos a pasar aquí cuando digo aquí es Soberanía Popular Radio me imagino que Soberanía Popular Televisión lo hará diferido y a la hora propicia a las 9 lo hará esta amplia cadena de radio y televisión miren la gente y cuando venía hacia acá veía como es que la gente a veces pago sin palo sin boga y pago sin no boga ahora la gente una parte dice que el presidente escucha a la población otros dicen que se dejó torcer el pulso otros dicen que por lo de Santiago otros dicen que por lo de lo que va a haber el 15 y yo creo señores que independientemente de como nosotros como sociedad como ente social hemos manejado el COVID-19 con tantas situaciones adversas y República Dominicana hasta ahora va por buen camino en lo que es salir de la pandemia lo más rápido posible y me voy a permitir leer el boletín correspondiente al día de hoy porque siempre lo hacemos pero además hoy por ejemplo cuatro fallecidos para un total de fallecidos de 3.870 este es el boletín 475 boletín 475 correspondiente a este miércoles 7 de julio del 2021 los casos activos hoy son 55.318 hospitalarios 1.276 domiciliarios 54.042 los recuperados hoy son 856 para un total de recuperados de 271.735 los confirmados los confirmados o positivos hoy son 697 para un total de casos activos o casos confirmados 330.941 los descartados son 1.416.041 las pruebas realizadas por el país son 1.746.982 hoy en este boletín 7.292 la letalidad 1.17 positividad diaria 13.71 esto sigue hacia la baja y hoy que el presidente se ha visto en la obligación de dirigir al país un mensaje importante para de una vez y por todas diría yo hacer lo que mucha gente espera anhela pero esto debe ser con sumo cuidado y por qué utilizo el término sumo cuidado cuántos países se han visto en la obligación de tener que endurecer las medidas restrictivas con relación a los rebrotes tenemos creo que 17 18 municipios donde su positividad diaria es en alza en su mayoría en total es a la baja esa es la realidad y creo que vamos bien pero cuando vemos este tirijala que se ha querido de las últimas horas del toque de queda de la movilización que hubo en Santiago que aparentemente fue en mi modo de ver traída por los cabellos y la supuesta convocatoria que hasta ahora no tendría razón de ser porque el presidente esta noche pues va a dejar eso muy claro y alguien me llamó a Soberanía Popular Radio y decía de que nosotros somos un poco directos que criticamos lo que es que la gente no tiene derecho a la protesta señores ese es un derecho constitucional que reza textualmente nuestra constitución de la república por lo tanto todo el mundo tiene ese derecho consagrado a nuestra constitución nuestra carta magna nuestra ley sustantiva nuestra ley nuestra ley de leyes eso está ahí pero lo que yo quiero significar es hasta donde este reclamo es justo y yo no lo digo por los dueños de la industria de la alegría que sin lugar a dudas ha sido la parte más golpeada y creo que el gobierno en esa parte ha sido un poco injusto que debió de haber ubicado entre tantos programas sociales entre tantas ayudas que se hicieron entre tantas facilidades que se han hecho debieron de ubicarle un pedacito a lo que es la industria de la alegría no solamente con los 100 millones de Tony Peña que se lo quisieron comer sino con el sector completo con el sector completo porque entiendo que es un sector que es prácticamente después de las 6 de la tarde hasta 11, 12 de la noche y esa parte esa zona ese espacio ese periodo siempre ha estado cerrado en los 8, 100 en los 470 y tantos días que tenemos de COVID ese sector se ha mantenido cerrado y el poco y el poco aliento que ha tenido no creo que haya llegado a las 10 de la noche que se hizo e inmediatamente hubo que volver hacia atrás producto de el rebrote vino la semana santa vino la reapertura escolar vino entre otras situaciones tenemos ya aquí nuevas variantes entre ellas vamos a cruzar los dedos que no nos llegue la variante de delta que según varios epidemiólogos es tan mortífera es tan complicada y entonces tenemos que cruzar los dedos nos va a llegar tal vez temprano lo que queremos es que si llega la gente tenga las dos vacunas y posteriormente ya la aplicación de una tercera dosis de refuerzo entonces cuando decía lo del pugilato de que el presidente había sido un poco flojo de que aquello de que lo otro no aquí hay una administración que escucha y si hoy nosotros tenemos la situación que estamos actual con relación a a a a a lo que es el enfrentamiento de la pandemia que siempre he dicho que hasta que esto no llegara a un punto de lo que es una verdadera política de convivencia con el COVID que hasta ahora se ha avanzado bastante porque esa es la realidad ya usted ve que la gente tiene COVID y ya pasa como una enfermedad más una gripe más póngase el tratamiento si no llega a las clínicas le da asintomático y usted se queda en su casa aislado cumpliendo la cuarentena entonces no es como cuando esto llegó que cuando una persona en un barrio en un sector tenía COVID-19 lo tenían que sacar enfundado como si fuera un chaleco para ir a la luna era así entonces ya la gente está llegando a ese punto de convivencia con el virus ya la gente le da el COVID y ni se entera los que tienen una condición de edad y salud y ni se entera y otros que tienen una condición de edad avanzada pero tienen gozan de buena salud ni cuenta se dan una leve fiebre después se hacen estudios PCR de sangre y se dan cuenta si usted le dio y ni cuenta se da por lo tanto la expectativa que ha generado el discurso del presidente de la república esta noche el cual repito vamos a pasar en ambos programas y aquí en tiempo real en en Teleradio América a las 9 de la noche es claro y preciso y me gustó mucho cuando el presidente de la república se 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 vio como una una especie de encrucijada y dijo tengo a los empresarios a un lado que piden la reapertura para mover la economía como yo lo he hecho porque estoy de acuerdo nadie se beneficia del toque de queda al contrario el más perjudicado ha sido el estado que no percibe dinero y por este lado tengo a los médicos y los profesionales de la salud los hombres de ciencia que dicen usted no puede abrir porque esto pudiera causar un rebrote tenemos varias cepas que pueden traer problemas y entonces un presidente que dice y yo estoy en el medio incluso el propio la propia presión la tengo en mi casa con mi familia que me pide cuando es que vamos a abrir el país entonces el presidente se ha visto combinado aparte de tener el oído en el corazón del pueblo de tener que decir un discurso claro y preciso como va a ser hoy nadie pone en duda de que este país con todo y todo ha salido a iroso con todos los casos que hemos tenido de personalidades que han perdido la batalla políticos militares hombres de ciencia de la radio del deporte de todos los renglones hemos perdido cada uno de nosotros hemos perdido un ser querido un amigo un primo un hermano un padre una madre eso es así pero mientras eso pasa hay que tener los pies sobre la tierra para decir este país tenemos que seguir como vamos tenemos que seguir con medidas restrictivas tenemos que seguir aplicando las vacunas que la gente entienda que yo no me explico como es que todavía hay gente 20, 28% que no se ha aplicado ninguna dosis y queda demostrado que ese 30% que no se ha aplicado algunas dosis son los que están propagando el virus y ojo y ojo el 70% de las personas que fallecen o que van a unidades de cuidados intensivos o mueren o mueren no se ha aplicado ninguna dosis por lo tanto yo no sé si Sinovac si Pfizer si Moderna si AstraZeneca si Sputnik 4 si como se llama la cubana se me va la cubana son como 7 vacunas que están en el mercado entre ellas 5 con la autorización soberana gracias aquí la soberana de Cuba señores cuando José Joaquín Puello dijo al país que cada vacuna todas las vacunas que pasan de efectividad del 60% se consideran extremadamente buenas ponga usted que Sinovac AstraZeneca la que tenemos nosotros aquí disponible cuando países andan por ahí buscando vacunas y hasta diciéndole los cuartos o me devuelven o vacunas o me devuelven el dinero aquí estamos al revés con vacunas y hay que empujar a la gente a vacunarse oiga oiga que cosa esa oiga que cosa cosas que no no le caben en la cesera en la cabeza aún que hay vacunas y la gente todavía tiene como ese miedo y por suerte y por suerte se ha ido alejando en lo de la el símbolo de la bestia que se pone un chip y se puso de modo que que la gente se ponía un un cubierto a ver si era cierto que tenía un chip o algo que que sea un tipo de imán cosa que yo no entiendo señores aquí hay que vacunarse y me gustó el discurso del presidente de los Estados Unidos el 4 de julio cuando el país cumplió un año más de su independencia dijo textualmente el mejor ejercicio ciudadano es acudir a vacunarse Estados Unidos es uno de los mejores de los países que está mejor en materia de vacunación pero viene del lastre de Donald Trump con más de 600 mil muertos mal contado con más de 600 mil muertos por lo tanto yo creo que las expectativas generadas por la locución del presidente esta noche el cual nosotros exhortamos a escuchar la desescalada estoy seguro que ya va a ser una realidad y me imagino y me imagino con algunas especificaciones provincias municipios que va muy bien como el caso de la Alta Gracia que hay que ponerlo de modelo ponga usted que es porque el sector turístico está ahí invirtiendo han hecho una labor ciudadana se han vacunado han acudido a vacunarse señores el 70% tiene las dos dosis por lo tanto eso es una muestra de que hay un ánimo de echar este país para adelante y ese discurso y ese discurso que el presidente va a hacer básicamente dirigido a la parte económica que es donde esté el mejor yo del asunto yo no digo que hayan dos o tres que estén buscando de que es para presionar ese tipo de cosas y lo he dicho señores el que trata de hacer campaña con la salud del pueblo dominicano como dice en el barrio Lamasco que apunte para otro lado yo siempre he dicho aquí la parte buena que estuvo manejando la administración pasada porque siempre he dicho y tomo esa partecita del expresidente Danilo Medina ningún país estaba preparado contra el coronavirus hay protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud por OPS esos son protocolos que existen para tipos de pandemia o cuando hay situaciones de esa naturaleza pero ellos hicieron una labor importante con muchos cuestionamientos el caso de las compras que yo creo que tapa lo que es el momento de nosotros decir eso ahora yo creo que hemos avanzado hemos salido bien esto ya está dando indicios de que la reapertura económica es inevitable de que los negocios van a abrir con distanciamiento con capacidad de personal para estar diría yo operando y yo estimo de que hoy se aclaran muchas cosas se aclaran muchas cosas y eso es lo que apostamos nosotros que tenemos medios de comunicación que vivimos dando informaciones a eso nosotros esperamos vamos a una pausa no sin antes decirle que esa agua agua diva que nos ofrece aquí a los estudios de Teleradio América la puede conseguir en el 809 241 1177 agua diva calidad incomparable próximamente en las 14 en la Gran Santo Domingo porque está ahí en las 14 provincias del Cibao si usted tiene la idea de hacer un micro empresario lo puede hacer llamando al 809 241 1177 agua diva nos vemos en breve y ya Juan está con nosotros parece que los tapones le permitieron llegar aquí a los estudios de Teleradio América nos vemos en breve Teleradio América Teleradio América Teleradio América Teleradio América Teleradio América